Oye, mami, ¿cuál es la huella? No tengo por cambio. La, 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 avísame si estás suena. Ay, mami, tú sabes que yo no te quiero. Y para serte sincero, mami, yo no te quiero. Si te dejan llevar de mí, yo no te quiero. Y para serte sincero, yo no te quiero. Porque yo navego el mundo entero, que yo no te quiero. Que no sepa el mundo, es mi anhelo. Mami, yo no te quiero. Para serte sincero, si tú me preguntas lo que quiero, puedo decirte que amore, pero vacila primero. Que tú estás dura pa' mí, yo te quiero. Yo te entrego mi corazón entero. Tú sabes más que es como tú, no hay ninguna. Eso tú lo sabes, por eso te da guía. Me gusta cómo baila, cómo mueve la cintura. No te me hagas la loca, sé que quiere que te píe. Tú sabes más que es como tú, no hay ninguna. Eso tú lo sabes, por eso te da guía. Me gusta cómo baila, cómo mueve la cintura. No te me hagas la loca, sé que quiere que te píe. Si te deja llevar de mí Yo te quiero Tú para saltas en sala Yo te quiero Porque yo no veo el mundo entero Que yo te quiero Que no se preguntes mi anhelo Mami, yo te quiero A mí aunque no tengo un par de baby que me llamen por WhatsApp Yo te juro que a ninguna le hago caso Son muchas más que me tiran por DM También te juro que a todita la rechazo Y solo tú, solo tú me llevas a lo profundo Por ti no enfrendo y yo por ti me hundo Te quiero tanto que hasta me confundo Bendéjame ser parte de tu mundo Y solo tú, solo tú me llevas a lo profundo Por ti no enfrendo y yo por ti me hundo Haz lo que tú quieras mami, yo te secundo Contigo no pierdo ni un segundo, no Ay, mami, tú sabes que yo te quiero Y para serte sincero Baby, yo te quiero Si te dejan llevar de mí Yo te quiero Para saltas en sala Y yo te quiero Y yo no me envuelvo el mundo entero Y yo te quiero Que lo sepa el mundo es mi anhelo Baby, yo te quiero Oh, yeah Yeah, damn it, man Osuna, make money right there Flow factor easy You gotta take it La, 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 la tell population Gracias.